Ronaldo permanecerá cinco semanas de baja por una doble fractura que se realizó en su mano izquierda. La lesión la sufrió en la derrota de su equipo el Corinthians ante el Palmeiras en el Campeonato Brasileiro. Los médicos han confirmado que la mano está rota, pero deberán realizar más pruebas cuando le baje la hinchazón de la zona. Fue un mal día para el Corinthians ya que además fueron superados en el derbi de Sao Paulo. Gracias por ver el video.